Siempre suelo desafiar las fortalezas que me impiden avanzar Y sé que mis amigos, aunque lejos estén, siempre serán mi tesoro y fuerza me darán Al cielo grito y el eco de mi voz, llega a todos los que creyeron en mí Riendo a veces y otras llorando, aunque pisen las flores, estas vuelven a nacer Yeah Está decidido ya, que aunque pisen todas esas nuevas flores hoy Mi poder aumentaré más, para obtener así una vida más firme Se hace más fuerte hoy, toda mi voluntad a cada minuto debe aumentarse Seguiré, siempre seguiré, haré que el mundo vea algo que nunca he visto aún Si te encuentras a mi lado miedo lo tendré, si mi familia y amigos están junto a mí Todos ustedes han hecho de mí lo que ahora soy, obtendré fuerzas del amor que ustedes me dan Voy paseando junto al viento por esta ciudad, sé que mi meta debo alcanzar Sin dudar hay que luchar sin detenerse, así que gritaré sin importar quedarme sin vos En este mundo que aún nos falta tanto por saber, vivo con el miedo que algo te lastime en tu caminar Aunque la oscuridad impida ver lo que hay frente a mí, fijamente te seguiré mirando en silencio Con valor resisto golpes, con el fin de ser mi sueño una realidad Lucho por esa respuesta, no pararé hasta poder encontrarla No hay nadie, no hay nadie que se atreva a sacrificar su vida por otros Corre el tiempo veloz, nadie lo hará por ti, tu destino a seguir inevitable es Sé que no conozco el final del juego y a medida que avanza aumenta el riesgo Pero hoy más que nunca vivo me siento, dame tu mano y corramos hacia el futuro No quiero que los pretextos se vuelvan reales, los engaños solo llevan a la frustración Si tú no vives de una manera sincera, nunca nada te saldrá bien, vamos Si te sientes solo y triste, olvidado en la soledad Grita tan fuerte que tu voz, ahuyente toda oscuridad Ven y toma de mi mano, yo curaré tu dolor Con fuerza te protegeré, junto a ti yo por siempre estaré Siempre suelo desafiar las fortalezas que me impiden avanzar Y sé que mis amigos, aunque lejos estén, siempre serán mi tesoro y fuerza me darán Al cielo grito y el eco de mi voz, llega a todos los que creyeron en mí Riendo a veces y otras llorando, aunque pisen las flores estas vuelven a nacer En este mundo que aún nos falta tanto por saber Vivo con el miedo que algo te lastime en tu caminar Aunque la oscuridad impida ver lo que hay frente a mí Víjamente te seguiré mirando en silencio No cambiará No cambiará No cambiará